El fin de una era y la bienvenida a un nuevo amanecer es la esencia de la celebración del 13 Bactún que se llevará a cabo este 21 de diciembre. Para los mayas, el cierre de una era representa una oportunidad para reflexionar sobre su condición individual y social, una oportunidad para renacer y hacer cambios positivos que beneficien a las presentes y futuras generaciones. Para nosotros eso significa hacer un cambio interno de nosotros los seres humanos y prepararnos espiritualmente para despedir el Bactún 13 que finaliza el 21 de diciembre, que para nosotros es la finalización de una era y recibir la nueva era del Bactún 14. Previo a la celebración principal se han organizado diferentes actividades con el objetivo de rescatar y promover las tradiciones de nuestros ancestros. El 20 de diciembre habrá surf nocturno en el Puerto de la Libertad, actividad que se complementará con ceremonias mayas, música, entre otros. El 21 de diciembre la celebración del 13 Bactún será en el Parque Arqueológico Tazumal en Santa Ana desde las 9 de la mañana y se extenderá hasta las 6 de la mañana del sábado 22. Significa el cambio de era, pero principalmente el cambio de actitud de todos los salvadoreños, de toda la humanidad para lo bueno, dejar ya esta cultura violenta que hemos tenido por una cultura de paz. Algunos de los sitios más emblemáticos para vivir el Bactún Maya en El Salvador son las ruinas de Tazumal, Joya de Serén, San Andrés y Siguatán. En El Salvador.com, Iris Magía.